ESTO ES DE LÍDERES LOCALES F. El rap tipo lunático, el que suenan los modales de un autista esquizofrénico Troncos vacíos, habitan en lo típico, cielos se líos cuando muestran algo básico Bebe, bes, bebe, bes, beben en el berber, a bebe, bes, a bebe, bebe, ya bebe Ya ves un bebe, 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 bebe A que bebe, 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 a que bebe, bebe, tan grave, bebe Y grave lo que más sabe, bebe No discutan la forma bruta de meter las ideas brutas Que te insultan, a ti insultan y ocultan tus restos en las rutas Esto es pa' que te curtas y estés alerta, tus esperanzas muertas Al ver la banda experta que te espera tras la puerta Para grab, se les bota una tuerca En la baixa del licor miran mi aleta, aleta No doy chapuzones y me lleno de fulgor Con el néctar que inyecta la secta que recta Afecta tu hectárea junto con los pares de esta área Haré algo sorprendente de entre todos los presentes Sentenciados en el mar donde yo nado No sé que morirán ahogados Al banquillo, el alma de quien muere ante la calma De ser alguien sin cernar, sin censura Se asegura, ser figura, sin pintura En la cama de criatura en esto extraña Será limaña para el resto que se engaña De brazos de la araña, como presa ante la araña El mar se empaña entre pirañas Si asmaña, si asmaña Tu cara rara, hoy gesticula Las maldiciones salidas de mi mandíbula En la palata audicular te va a desangrar Tajatas a yucular Soy como Calígula, un enfermo sexual Que hoy no repara nada Más que en secara, en cada round dispara ¿Y por qué hacemos rap? Quizás no quieras saberlo, ni verlo Normal que es pa' nosotros convencerlos Convencerlos es suficiente para no volver a verlos Aunque no puedas entenderlo Cada línea es un cigarro que prende sin encenderlo El cederlo, el cederlo jamás será una opción Si rapeamos de esta forma es para que grites maldición ¿Quién te asegura la victoria no es frecuente? ¿Quién se aventura a tomar el rap de frente? Soy delincuente de los tres delincuentes javis El ladrón sobreviviente de cuarenta y cuatro hobbies Sobre este beat Sobre este beat Sobre este beat Caminan por la noche con aerosoles en mano Aventando taxis, representando subterráneo Daño esquivan policías Van con empeño patrocinar tu alegría Con alevosía Pintura en las calles, no en las galerías Y aún así nos reprendían Día a día muestra apatía Demuestro que los percos no son más que porquería Algunos nos juntamos, recu, rente en el parque No nos preocupamos si cargamos el embarque Y cuarteles seguro, se escucha rastro ¿Quién las falto? Les falto, falto osear Parimos palabras pa' que puedan mormosear Al vocear doble L en los altavoces Altas son las voces y es poco lo que conoces No se estresen con freestyle bajo tarima Esta es nuestra empresa y la rima, batería prima Prímates, debaten de baterías y sampler Tu 4x4 lo destruyo con mi Rambler